7 de septiembre de 1968 Ante la posición expresada por el Presidente de la República en su cuarto informe de gobierno en relación con el conflicto estudiantil, el Consejo Nacional de Huelga, siguiendo la línea invariable que ha mantenido durante el presente movimiento, ratifica nuevamente su disposición de entablar diálogo con las autoridades gubernamentales que conlleve a la solución satisfactoria de nuestro pliego petitorio. Así comienza el documento cursado hace tres días por el Consejo Nacional de Huelga a la Presidencia de la República. En él se expresaban como condiciones que el diálogo sea público y que previamente cese la represión y se hacían diversas propuestas para su realización, sujetas a cambio de acuerdo con las que hiciera el gobierno. Hoy se recibieron las siguientes respuestas. El oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia comunica que el documento de fecha 4 de septiembre fue turnado a la Secretaría de Gobernación, al Departamento del Distrito Federal y a ambas procuradurías. El oficial mayor de la Secretaría de Gobernación responde, entre otras cosas, podemos examinar y resolver las distintas cuestiones planteadas dentro del marco de nuestras instituciones, democrática y públicamente, porque nada debe ser ocultado. En cuanto a los temas concretos propuestos, manifiesto que 1. La libertad de las personas que ustedes llaman presos políticos deberá tratarse ante las autoridades judiciales competentes. El Ejecutivo no tiene facultades para modificar las resoluciones de carácter judicial. 2. El Ejecutivo carece de facultades para derogar leyes. El H. Congreso de la Unión se ha servido a atender la petición del ciudadano presidente y va a realizar audiencias públicas en que los interesados podrán exponer las razones que desean aducir. Los puntos 3, 4, 5 y 6 de sus peticiones no corresponden a la legal competencia de la Secretaría de Gobernación. El Oficial Mayor del Departamento del Distrito Federal expresa que algunos puntos plantean situaciones fuera de las atribuciones del departamento y puntualiza. Primero, el Cuerpo de Granaderos no es independiente de la policía preventiva. La ciudad no puede quedarse sin policía. La desaparición de una parte de ella para sustituirla por otra de iguales funciones sería un engaño. Segundo, respecto a la destitución del jefe y subjefe de la policía preventiva, las autoridades han manifestado la mejor disposición de realizar investigaciones para deslindar responsabilidades. El Departamento del Distrito Federal esperó a que se aceptara la invitación de que participaran representantes de los interesados. Transcurrido más de un mes, hubo necesidad de practicar directamente las diligencias, de cuyo resultado irá siendo informada la opinión pública. Tercero, el Departamento del Distrito Federal está en la mejor disposición de tratar la posible indemnización a víctimas de los recientes trastornos del orden público siempre que se presenten los interesados o sus representantes. Que se prueben los daños. Que estos hayan sido causados por los agentes de la autoridad y que sean justamente cuantificados. Que sean personas que no hayan tomado parte activa en los hechos violentos o que si lo hicieron, estén dispuestos a responder de los daños y perjuicios inferidos a los agentes del orden o a tercero. Cuarto, las autoridades están dispuestas a las diligencias para el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios dentro de la órbita de sus funciones legales. Las oficinas en que debemos realizar las funciones públicas estarán abiertas para cualquier gestión. La intervención de este departamento habrá de continuar apegada al ámbito de nuestras atribuciones dentro del orden jurídico establecido. Los procuradores, por su parte, aseguran separadamente que escucharán a todas las personas que tengan interés legítimo en hacerse escuchar. La coalición de maestros pide al presidente que permita al ingeniero Santos Bárcenas salir libre. En febrero, el Departamento de Prevención Social de Gobernación le negó la libertad a que tenía derecho desde marzo de 1967 porque mantiene una ostensible rigidez e intransigencia en sus ideas. No ha demostrado arrepentimiento ni enmienda y la cárcel no ha modificado su personalidad. Por la rigidez de su pensamiento subsiste su temibilidad. Admite que no han cambiado sus ideas y que las mantiene con una orientación avanzada. Sus ideas reivindicativas no han cambiado y, aunque la experiencia intimidatoria lo ha hecho más cauteloso, afirma que las ideas no las puede cambiar. La coalición recuerda al presidente que, como la resolución citada era anticonstitucional, Bárcenas solicitó amparo, que le fue concedido tras siete meses de trámite y que, para invalidarlo, la Secretaría de Gobernación interpuso recurso de revisión. Por ello, el preso por disolución social solo podrá salir si Díaz Ordaz cumple su promesa de poner en libertad incondicional a quien esté privado de ella exclusivamente por sus ideas políticas. Esto sucedió el 7 de septiembre de 1968. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!